Pero Milu, ¿qué te pasa? Este... No me pasa nada, es que me tropecé Yo estoy confundido Es que... Es que... Te encanta, ¿verdad? Eh, bueno, sí, está hermosa ¿Por qué no vas y le hablas? Eh, no, 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 no podría, la verdad Mírala, es guapísimo Pero no pierdes nada con intentarlo Ve, yo leo, tú eres un buen chico No, 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 es que yo... Mira, yo tendría miedo ya de hablarle Ay, no pierdes nada Anda, háblale, hazle conversa A ver qué te dice, ve Bueno, lo voy a intentar Ay, sí, amiga Pero sosténme aquí un ratito Déjame hacerme un moño Porque hace demasiado calor Y bueno, cuéntame ¿Hiciste todas las clases de la universidad? Ay, sí, amiga De verdad que estaba muy estresada Sí, todos esos temas súper complicados Yo no entiendo por qué el profesor Cada vez y cuando se lo mime Hola, Milu Tanto tiempo sin verte Eh, te conozco Por supuesto, no te acuerdas de mí Éramos amigos, compañeros en la escuela En la universidad incluso Ah, este... No me acuerdo Bueno, no importa Solamente vine a invitarte a salir ¿Tú quieres salir conmigo? Por supuesto ¿Acaso tú no te has visto en un espejo? Esos lentes, estos tirantes O sea, tú pretendes que una mujer como yo Salga con alguien como tú ¿Y si mejor te pongo esto...? ¿Aquí? Ahí está tu cita conmigo ¿Pero qué les pasa? ¿Por qué les hacen esto de ahí? Ah, no, pues Junto a la bichota hay un don fideo ¡Ay, tú cállate! ¡Ay, qué pena! No, no, no No les hagas caso de ahí Todo... Todo esto es tu culpa Yo no quería hacer esto Mira, sentémonos y conversemos, ¿sí? Siéntate Yo no me quiero... Sentar Siéntate, siéntate Vamos a conversar, siéntate No me siento bien Pero... Tú tienes la culpa Davidcito, mira Lo que pasa es que Quizás ella no es la indicada Tú tienes que buscar a una persona que Que de verdad te valore Que de verdad te quiera Y que no te trate mal como ella Yo... Poniéndome... Hacerte caso Davidcito, mira Discúlpame, ¿sí? Yo no quería hacer que ellas te hicieran eso Ni que tú te sintieras mal ¿Sí? Yo pensé que ellas iban a reaccionar de otra manera Porque... Porque, bueno, la conoces hace mucho Pero nunca me imaginé eso Mira Mira Yo mejor me voy Me voy a pegar un baño Porque estoy todo sucio Pero... Pero, Davidcito No, lo siento Si tan solo él supiera que hay una chica que de verdad lo ama Pero no se da cuenta de eso Amiga, qué carrazo Ajá ¿Ese no es el Don Fideo del colegio? Ay, sí Es verdad Pero... ¿Por qué andar en ese... Guau Me imagino que debe tener muchísimo dinero ¿Y tú? Que eres la más popular No tienes nada Ja, 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 ja Chistosa Pero no te preocupes Porque ese hombre Bueno, más bien un dinero No, no, no Hombre, hombre Ese hombre va a ser mío Ya vas a ver Mira A ver A ver ¿Qué va a ser mío? Pero Milu ¿Qué te pasa? Este No me pasa nada Es que me tropecé Yo estoy confundido Vida Es que... Es que... Es que... Ay, no No, es que lo que pasa es que no debía hacer eso Pero yo no estoy enojado Es que... Es que contigo yo me siento Una mujer diferente para mí que tú Eres el hombre de mi vida ¿En serio? Sí Sí, sí Mi amor Este... Mira, te tengo Una sorpresa ¿Cuál? El iPhone Que está Tu querías Pero qué me está... Feliz aniversario Pero qué me estás hablando Si este no es el iPhone 15 Que yo te pedí Pero es que Ya no había en stock Mi amor, pero... Mi amor, mi amor, mi amor No, yo no quiero esto Yo quería el que te dije Mi amor Yo te lo voy a... Conseguir, mi reina, ¿sí? Ay, mi amor Don Lynn No te amo Bueno, te dejo, ¿sí? Cuando lo consigas me lo entregas, ¿ya? Pero si quieres me llevo este mientras tanto, ¿ya? Nos vemos luego Mi amor Sí, aparte Mírate tú Y míralo a él O sea Son cosas muy distintas Mejor ándate No estés molestando Mi amor Pero yo te amo Sí, sí Pero yo no Sí, chao Adiós Dair ¿Pero qué te pasó, Dair? ¿Por qué estás mojado? Siéntate, siéntate ¿Qué te pasó? Me pasó algo terrible Pero... ¿Quién te hizo esto? Ella me engañó Se fue como otro ¿Pero con quién? Sí, pues Mira, yo te dije que ella no era una buena persona para ti Que no era para ti Yo te lo dije mil veces Desde la primera acción que ella tuvo contigo No era para ti Tú tienes que estar con una persona Que de verdad te quiera Que de verdad te conozca Que sepa tu gusto Según tú Sí, es esa persona Mira Las parejas incluso A veces suelen salir De mejores amigos Pero... Pero... Mi única amiga eres tú Eres la única Única que Se ríe de mi gente Que Debe estar conmigo Es que, Dair Tú eres lindo Y la verdad Me causa mucha risa Pero es que Tú 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 vas a buscar a otras personas Que de verdad No te valora No, tú no eres un c***o Simplemente Ella no te supo valorar Y ya Ya pasó ¿Cómo te explico? Eh... Mira Tú me gustas Pero... Pero si yo soy amigo Sí, pero como te digo A veces las relaciones salen de mejores amigos Yo nunca te lo había querido decir Pero quizás también Tú nunca lo notaste Bueno, pero... Entonces... ¿Qué te parece si salimos Y hacemos cosas de amigos? Sí ¿Qué te parece si salimos Gracias.